Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreni Producciones Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos Interactivos La radio visual Que vino a cambiar Tu manera de comunicar Conéctate con La pura crema Punto net Roncamos Porque podemos A ir Es mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta Claro que sí amigo Merlín Muchas gracias Y muy buenas tardes a todos Amable Auditorio Mi nombre es Edwin Rodrigo Ramos Martínez Y soy asesor profesional en seguros y finanzas Represento a la empresa Allianz Allianz para quienes no la conocen Es una empresa alemana multinacional Con sede en 72 países Y originaria de Alemania En el año de 1890 Allianz es una empresa que se dedica a proteger La A las familias Mediante diferentes tipos de productos Tales como son los seguros Seguros de todo tipo Pero también fomentar la cultura del ahorro Que es lo más importante que debemos hacer hoy en día Cuidar nuestra economía ¿Por qué? Porque ya no tenemos ningún soporte Que nos dé una pensión Una jubilación O algún otro programa Que nos ayude con un retiro digno La idea de esta serie de capítulos En estas cápsulas informativas Es que nosotros aprendamos a administrar Nuestros recursos Nuestro dinero Nuestro capital A fin de que podamos trabajar de la mano Ustedes y yo Para poder generar una estrategia financiera Para cada uno de nosotros Estrategia que nos ayude a consolidar Un patrimonio futuro Que cuando llegue ese momento De poder decir Bueno Me voy a retirar Bueno Podamos contar con un capital Que nos permite emprender Que nos permita querer desarrollar algún proyecto O no tener esa preocupación financiera ¿No? Contar con esa liquidez Que nos haga despreocuparnos Por lo que venga en los años venideros Este tipo de servicios Están abiertos a todo el público Desde el empresario más grande Hasta el comerciante más pequeño Para eso Sus servidores los va a estar acompañando Como cada sábado En este mismo horario Y en este mismo canal Para que juntos vayamos creciendo De antemano Muchas gracias En la parte de abajo Van a encontrar mi correo electrónico Mi número telefónico Por si se quieren poner en contacto Con su servidor Y no queda más que agradecerles El tiempo y la dedicación Por habernos escuchado Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!